tecnología para mejorar sus procesos productivos, para llegar con mejor cobertura a ciertas regiones donde antes no estaban, pero todavía hay muchas cosas por mejorar en términos, por ejemplo, de regulación, de entender bien cuál es el verdadero impacto, por ejemplo, de la inteligencia artificial y de la robótica en los trabajos, cómo podemos preparar a la gente que sus trabajos pueden ser automatizados para que se preparen en otras habilidades y mejorar su calidad de vida. Entonces creo que ese es como el análisis. Se está haciendo mucho, hay empresas que están aprovechando este impulso, pero también necesitamos hacerlo desde una forma más humana, mirar cómo, dónde va a entrar, por ejemplo, la inteligencia artificial, cómo vamos a preparar a la gente para que tenga nuevas habilidades y que pueda tener acceso a mejores trabajos. Gracias por ver el video.